¿Cómo defendemos el parque por la salud? Por el esparcimiento, por la recreación, por todos esos aspectos de una vida sana que nos brinda un árbol. Me esposan y todo y me llevan a la... me suben en un pick-up y me amarran al pick-up esposado ahí y me llevan a la cárcel. Y entro a la cárcel y estoy... un poco tiempo y el juez calificador con una actitud así de perdona vida. Me dice, te vas a ir ahora, pero si vuelves a molestar a los policías te vamos a detener. No podemos seguir haciendo manifestaciones, no podemos seguir pegando gritos... aumentadas de madre al gobierno en turno. Eso es fácil, es sencillo. Pero iniciar procesos legales es más complicado. Es más complicado, es más largo, es desgastante, es sumamente desgastante, porque entonces sí sufres el sistema. No se busca que vivamos a través del castigo. No se es necesario buscar la represión. Tenemos que buscar el convencimiento de que esto debe ser bien hecho. Y si podemos ayudar a ser ciudadanos con una fortaleza moral, con un carácter fuerte, podremos tener un mejor país. Gracias. Gracias.